¿Cómo está eso de que Duarte tiene una obra de Diego Rivera? ¿Pueden quitársela? ¿Esto es considerado un patrimonio nacional? ¿Qué procede y por qué Diego Rivera pintó a María Félix? Cuéntanos la historia. Ay, les voy a contar toda la historia, Ana Karen, pero antes quiero comentarles a ti y a tu público que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos minutos acaba de tuitear que agradeció el apoyo y profesionalismo y servicio aportado al país por el ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien será sustituido por el ingeniero Jorge Arganís Díaz Leal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta es una noticia que acaba de surgir en los últimos minutos y que hace oficial el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter. Y bueno, ahora sí, en los temas artístico-culturales, fíjate que lleva ya algunos años en que hay controversia y hay como dudas de dónde está una de las obras más famosas de Diego Rivera. Pues hace, en 1949, fue pintado un retrato de la diva del Cine de Oro Mexicano, María Félix, por este artista y moralista mexicano. Y bueno, pues en esta pintura, María fue retratada con poca ropa, o más bien con un vestido con muchas transparencias, que le incomodó bastante a la doña y que hizo que nunca le gustara mucho esta obra de Diego Rivera, por lo que impidió incluso que fuera expuesta en Bellas Artes, lo que hizo que ambos tuvieran un distanciamiento de un año y eso que Diego estaba profundamente enamorado de María. Sin embargo, bueno, y de otras, ¿no? Porque Diego era así como de corazón de condominio. María nunca le hizo realmente mucho caso, pero sí se dejó pintar por él. Y en algunas declaraciones públicas, María hizo comentarios sobre esta pieza. Antes de contarles qué ha pasado en los últimos días, pues con la historia y trayecto de esta obra, quisiera que escucháramos esta entrevista que hizo Sabludovsky a María Félix antes de morir y donde habla de la obra de Diego Rivera. Vamos a escucharla. Vamos a verla. Sí. ¿Y la pintura de Tamayo no te gusta? No, no me gusta. Ni la pintura de Rivera tampoco. Si nunca me he gustado la pintura de Rivera. Pero no, 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 no es una crítica que yo hago a sus espaldas, se lo decía él mismo, ¿verdad? Imagínate los Rivera que yo tendría y los Frida Kahlo que yo tendría si a mí me hubiera gustado su pintura. Pero llevaste una gran amistad y te cargueabas. Pero no era, pero no era, no era amistad de... No, yo vivía con ellos porque me querían mucho, pero no, no porque a mí me gustaba su pintura. ¿Y aquel retrato que te pintó Diego? Al que le puse lo blanco aquí. Me pintó desnuda. No, con encajes, ¿no? Con encaje. Sí. Yo quería que me pintara de Tijuana, pero dijo que era muy vulgar. No quiso. Y entonces me pintó como él quería, desnuda. Como estaba enamorado, estaba enamorado de mí. Y entonces me pintó, estaba muy desnuda. Ese retrato lo quería él para una exposición que hizo en Bellas Artes. No se lo presté. Me dijo de todos los nombres. Me insultó. Hasta un año después me volvió a hablar. Y ese retrato lo puse yo aquí. Y Alex lo veía pasar todos los días. Y me decía, algún día que tengas una crisis de amor, me vas a quitar esa pintura de ahí porque no me gusta nada. O sea, tienes una pierna de palo, parece que estás sentado en el water, estás horrible. Es lo que decía Alex. Entonces, un día había un albañil arriba y le mandé a poner blanco. ¿Cómo? ¿Con un albañil? Con un albañil. Con un poquito de blanco, así para tapar un poco todo aquello. Y así está él. Así está. Así está. Le quité lo desnudo. El albañil me le quitó lo desnudo. Estaba asustadísimo el albañil. ¿Le puso pintura blanca o yeso? ¿Le puso pintura? Yeso. No yeso. Pintura de la casa. ¿Al original de Diego? Al original de Diego. Así está. Pero, ¿por qué no? Ahora está mejor. ¿Y Diego lo supo? No, Diego no lo supo. No, Diego no lo supo. Lo supo luego al almedo y por poco se llegaba en el suelo del susto donde yo le conté de esto. Pero es... No tiene importancia. No tiene importancia. A mí me ha gustado mucho tener mis retratos. En lugar de tener otras cosas, tengo mis pinturas que me representan. Bueno, ahí la misma María habla sobre esta pieza y dice, bueno, pues se sentió un poco incómoda por las transparencias que le había dejado Diego. Y la mandó a intervenir por un albañil que le tapara un poquito, pues, esta exhibición, ¿no? Entonces, es una obra que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Se dice que fue adquirida por Juan Gabriel en 15 millones de pesos. Sin embargo, bueno, ahora versiones del abogado de los herederos o del heredero de Alberto Aguilera dice que no, que Juan Gabriel recibió esta obra de Diego Rivera de manos de María Félix en regalo, como un regalo para él. Lo que nos contaba su abogado, el abogado del hijo de Juan Gabriel, es que la pieza estuvo durante mucho tiempo en una de las casas del Divo de Juárez, ubicada en San Miguel de Allende. Ahí estuvo colgada buena parte de su historia con Juan Gabriel. Y de pronto, pues, el Divo de Juárez dijo, no, ¿saben qué? Está muy peligroso que permanezca en esta casa que está deshabitada, por lo que decidió dársela en custodia y en cuidado a César Duarte, al exgobernador. Después de ahí, cuando muere Juan Gabriel en 2016, pues, empieza a hacer un inventario de sus propiedades y se descubre que no está la obra de Diego Rivera donde retrató a María Félix. Es por ello que inician una averiguación de robo y desaparición de la obra, que además efectivamente es patrimonio nacional por ser de la autoría de Diego Rivera, y, bueno, pues, denuncian un robo. Después de un tiempo, según me comentaba ayer en entrevista Guillermo Pous, el abogado que está llevando el caso y que es especialista en derechos de autor, hablan, logran hablar con César Duarte, quien les comenta que no, que él recibió la obra en resguardo, que la tenía guardada y que, pues, que efectivamente no estaba desaparecida. Fue así como dieron con el paradero de esta pieza. Después, el paradero que no sabíamos era el de César Duarte, ¿no? Y, ajá, y entonces, pues, no hubo como manera de recuperarla. Ahora que es un personaje localizable y al que se le puede notificar, han reiniciado las labores para recuperar la pieza. Pero déjenme decirles que actualmente está evaluada, de acuerdo a los abogados y, bueno, a la evaluación que se hizo para poder inventariar la propiedad, en 7 millones de dólares, o sea, más de 161 mil pesos mexicanos, que significan actualmente, pues, un patrimonio bastante importante para quien sea el dueño legítimo de esta pieza. Estamos hablando de muchísimo dinero. Pero el abogado no quiso revelarme quién tiene la obra, sin embargo, asegura que sí saben en dónde está, lo cual es un avance importante porque durante varios años no se supo con claridad, pues, en qué había quedado esa pieza. O sea, si estaba perdida, si alguien la tenía guardada, si qué había pasado con ella. Bueno, actualmente se sabe dónde está, se sabe quién la tiene, aunque no nos quisieron revelar su nombre. Lo que sí nos dice el abogado es que es parte del equipo más cercano de César Duarte y que, bueno, pues, ahora han reactivado las gestiones para poder recuperar la pieza de Diego Rivera. Una de las más famosas, una de las más controvertidas, que pasó por manos de Juan Gabriel, que pasó por manos de María Félix, que pasó también por las manos de un albañil trabajando en la casa de María Félix para poderle quitar esas transparencias. También déjenme decirles que María, como no quedó tan conforme con la pieza de Diego Rivera, le pidió al pintor Antoine Zapoff, que fue su última pareja sentimental de la doña, que la volviera a pintar vestida de tehuana y además con rasgos muy étnicos, muy mexicanos, y en donde se viera siempre joven. Esta otra pieza, si le gustó a María, fue subastada el año pasado y, bueno, pues, esa está perfectamente localizable, pero digamos que esta de Diego Rivera, más allá de su valor económico, de los jaleos que tiene, de los dimes y diretes para poderla recuperar o para poder identificar a quién es el legítimo dueño, pues es una obra que significa culturalmente y simbólicamente hablando, para nuestro país, pues, tiene una importancia especial y tiene un valor patrimonial histórico. De hecho, para todas las transacciones que tengan que ver con algunos artistas protegidos, entre ellos Diego Rivera, se tiene que hacer de conocimiento a las autoridades, dónde están, quién las tiene, y, por supuesto, no se pueden sacar del país sin un permiso expedito para ello. Así que, bueno, pues, así están las cosas con María, Diego Rivera y el exgobernador César Duarte. ¿Qué les parece? Cris, me gustó un comentario aquí en YouTube de nuestro amigo Jorge Ávila, que comenta algo muy cierto, dice ¿Por qué será que los políticos siempre aparecen en temas de saqueos o robos o desvíos? Y hasta en estos temas de arte también siempre están involucrados. Imagínate tú, pues, a mí me parece un poco extraño y hay muchas dudas todavía en el caso, ¿no? O sea, ¿cómo es que Juan Gabriel le presta a César Duarte la pieza o por qué razón se la presta o se la vendió? O sea, como que todavía no hay como mucha claridad ni constancias documentales de que esto haya sucedido. Sin embargo, el abogado Guillermo Pous, bueno, pues, está en la investigación. Él ha estado declarando en los medios de comunicación en los últimos días. Sobre el caso y, pues, nada, ojalá que pronto podamos volver a ver esta obra que sin duda es histórica, tiene un gran simbolismo y además, bueno, nos habla de dos personajes muy importantes en la cultura nacional.